Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo es Estrellado Y en las multitudes La mujer Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Grava noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna Y en la luz Y en la luz Y en la luz que me permiten 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 el abdilon se preocupa mucho y el abdilon y el abdilon y la luz 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 que me permiten gracias por los realmos y mis helt La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo